Hola mis amigas, bienvenidas una vez más al canal. Como ven en el título, hoy les traigo estas compras que hice en milanicosmetics.com y también en drugstore.com. Así que si les interesa el video, quédense a verlo. Bien, voy a comenzar con las compras que hice en milanicosmetics.com. Tengo que decirles que realmente, esto es una confesión, hace un buen tiempo yo quería comprarme unas cosas en milanicosmetics.com. Lo que pasa es como que no tenía el dinero, estaba muy indecisa y no sabía si comprármelas. Sobre todo el año pasado, más o menos en marzo, fue que salieron estos blushes de edición limitada. Que son estos, que son así en tipo de flores, que son preciosos, se los voy a mostrar bien dentro de un minuto, no se preocupen. Pero, bueno, de tanto esperar en reunir el dinero para comprarlo y eso, como eran de edición limitada, pues se fueron de la página. Ya no estaban disponibles ni en ningún otro sitio. En eBay y en Amazon estaban disponibles, pero triplicando el precio. Y yo no pretendía comprar algo más caro, o sea, es injusto tener que pagar más. En este año, primavera, ¿verdad? Otra vez en marzo lo volvieron a traer y yo estaba súper, súper contenta porque dije, no, 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 esto es maravilloso. Sí me los voy a comprar y justamente ahora que tengo un dinerito voy a hacerlo, lo voy a comprar, lo voy a comprar. Cuando entré a la página, resulta que sí estaban, sí mismo, eran ellos, eran los blushes, pero cuando los vi, vi que no eran los tonos de la temporada pasada. No, estos son nuevos tonos. Lo cual, bueno, no es que esté contenta con lo que compré porque me gustaron mucho los nuevos tonos, pero yo también estaba ilusionada con los tonos del año pasado. Antes de que me llegara este pedido, empecé a ver en YouTube, videos, saben que me encanta eso, y reviews en vlogs. Y vi a varias personas que estaban hablando de otros productos nuevos de Milani y decidí entrar a la página. Cuando entré a la página, tarán, mi sorpresa. Ustedes pueden creer que colocaron los tonos del año pasado, o sea, de estos blushes, los colocaron. Así que, como ustedes saben, no pude resistirme y hice otra compra. Sí, compré los blushes que sí me interesaban de la temporada pasada y compré otras cositas más, pero eso no va a estar en este video porque todavía no me han llegado. Estaba dándole larga y larga a este video para ver si me llegaban, pero todavía no me he llegado. Ahora fue que me llegó el shipping confirmation, o sea, que ahora es que va a llegar a Miami. Así que, más adelante, si quieren, voy a hacerles otro video acerca de compras de Milani. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video porque esto se está haciendo demasiado largo. Bien, para las que me siguen en Instagram y también en mi Facebook, vieron que subí fotos de algunas cositas que compré. Y les voy a mostrar, por supuesto, los protagonistas de esta compra, porque yo hice esta compra por esto. Son estos blushes, son también de edición limitada. Son los Powder Blush Roses. Vienen así, miren este packaging, qué lindo. Yo tomé el Tia Rose, 08 Tia Rose. Y este que es uno de mis favoritos ya, es el 05 Coral Coal. Y les voy a mostrar, chicas, porque esto está precioso. El 05 Coral Coal. ¿Ven? Esto lo les pide. ¿Ven qué pigmentado? Wow. Está fantástico. Lo llevo hoy como blush. Creo que se puede apreciar. Es precioso. Este es el Tia Rose que le acabo de meter el dedo. Sorry. Voy a hacerle los Swash para que lo vean difuminado, para que vean el acabado, qué precioso es. Este es el Coral Coal y este es el Tia Rose. A mi opinión, son bastante pigmentados y quedan bastante sutil en la piel. Quedan súper, súper lindos. Sobre todo si lo haces con la técnica que les mostré en el contorno y la iluminación. Quedan fantásticos. Quedan fantásticos. En la página habían otras cosas nuevas que yo quería probar. Y como para que el shipping sea gratis, tenía que consumir como 30 dólares. Dije, bueno, me voy a comprar unas cuantas cositas más. Y así hago el shipping gratis que darles a ellos mis 6 dólares de shipping. Prefiero gastarlo. Entonces me compré otras cositas que quería probar de la marca. Por ver reviews en blogs y también algunos holes de, o sea, compras en YouTube, me antojé de esto. Que es esto que está aquí, que ya lo he usado. Quería mostrarles cómo viene, que viene aquí totalmente sellado. Esto es un Brow on Eye. Se supone que esto es un highlighter con el lápiz de las cejas. Yo lo utilicé hoy. Usé los dos. Esto para iluminar y este para las cejas. Y de verdad, de verdad, me gustó. Es bastante cremoso. Dos, es muy fácil de difuminar. Y tres, se queda ahí. Que eso, o sea, para mí está perfecto. Les voy a mostrar. El que yo tomé es el 03 Vanilla Natural Taupe. Por si les interesa. Este es el Vanilla. Voy a hacer las swatch. Ven, es bastante cremoso, chicas. Fácil de difuminar. E inclusive puedes utilizarlo como base para tus sombras. Y queda muy bien para igualar el tono de las sombras. Sobre todo potenciarlas. Súper bien. Yo utilicé eso hoy también para hacerme este maquillaje diario. Y este es el Natural Taupe que tengo en mis cejas ahora mismo. Voy a mostrarles aquí abajo. Queda bastante sutil. Y sobre todo si lo difuminas bien. Si quieres saber más de cómo uso este producto y todas esas cosas, pueden dejármelo en la cajita de información a ver si les hago un video review de este producto porque realmente me encanta. Y en el otro pedido que está por llegarme, me pedí los otros dos de estos que es uno que es un iluminador y otro que también es un iluminador pero con tonos mate. Así que bueno, ya lo verán en la próxima compra pero realmente estoy súper, súper encantada con este producto. Otro producto que realmente lo pensé como mil veces antes de comprarlo pero es que les tenía unas ganas. Yo tengo ya bastante productos o labiales en este color y quería probar esto. Es que no podía resistirlo, chicas. Y tuve que comprarme lo que es esto. Es el Liquid Color. Ahora todo el mundo, o sea, todas las marcas, todas esas gentes están haciendo productos bien similares. O sea, ya todo el mundo está súper, súper a la moda. O sea, todo el mundo, ahora todas las marcas, todos los brands tienen liquid lipsticks. O sea, labiales líquidos. Todos. Hay mucho de donde escoger. Lo tiene Maybelline, lo tiene también marcas high-end. Y por supuesto, lo tiene que tener Milani. Voy a destaparlo porque todavía no lo he destapado. Es así. El packaging está súper chulo. Dice Milani en dorado, lip intense, liquid color. Este es el color 04 Violet Attic. It's just like me, o sea, yo soy una auténtica adicta. Oh my God, soy una adicta. Bien. Es así. Esto sí es lindo. Lindo. Y miren esto, solo miren esto. Sí, perfecto. Súper cremoso. Aún no lo he utilizado en mis labios. Pero veré si lo incluyo en algún look por ahí. Otra cosa que no pude resistirme, por supuesto, son a estos amiguitos que tienen muy buena reputación. Son estos labiales. Decidí comprarme cuatro, sí. Cuatro. Nada más miren qué lindo se ven esos colores ahí. Es que se ven preciosos. Bien, el primero, que es el único que he usado de esta banda, es este, que es el 25 Natural Chic. Que pensé que iba a ser más nude, pero en mis labios queda un poquito subidito de tono, pero muy natural. O sea, puedes utilizarlo a diario y se te va a ver muy natural. Para nada cargado, pero se nota que tienes labial. Así que está para mí súper, súper bien. Y lo recomiendo sobre todo para aquellas chicas que son morenas. Esto es como si fuera un nude para ellas, de verdad. Y les va a dar un acabado súper bonito en los labios. El otro, que estoy súper emocionada por utilizar, es este. Es el 12 Flamingo Pose. Y es así. Dios mío, es precioso. No sé si la cámara lo va a captar, pero es precioso. El siguiente es este, el 11 Fruit Punch. Que es precioso, precioso. El último este, que es el 01 Sweet Nectar. Que este, oh my god, este sí es bonito. Este naranja sí está bello. Voy a hacerles swashes en mis manos, pero ya ustedes saben que tendrán uno en mis labios. Y todo eso que yo sé que les gusta muy pronto. Bien, no sé si podrán apreciar bien los colores. Pero, ahí está. El primero es el Sweet Nectar. El segundo es el Fruit Punch. El tercero es el Flamingo Pose. Y el último es el Natural Chic. Espero que se puedan ver. Ahora pasando a mis compras de Drugstore.com Me compré solo como tres cositas. No fue nada así, cosas así muy guau. Me compré esto que está aquí. Sí, es un blower. ¿Por qué necesitaba yo un blower? Bien. Yo tengo uno. Bueno, tenía uno de más o menos cuatro o tres años. Sí. Y se me había caído varias veces. Ustedes saben, porque no era un blower así de muy buena calidad. Pesaba mucho. Hice una entrada en mi blog cuando lo compré. Así que quieren saber cuál era. Era muy bueno, eh. Lo voy a dejar en la cajita de información para que puedan acceder a, bueno, a esa entrada. Para que lo vean y todo lo demás. Para que vean que eran de los buenos. Era un turbo, no sé qué. Pero era buenísimo. Y los otros días se me cayó y yo me estaba sacando el cabello y como que algo se le rompió adentro. Y se enredó con la hélice y se dañó. O sea, se dañó, se dañó, se dañó. Bosto a tabú muy bien. ¡Oh my God no! Y me quedé con una mitad seca y otra mitad rizada. Y tuve que mojarme la mitad seca. Sí. Imagínense. Pensé mucho, fue comprarme el mismo. Y cuando fui al supermercado no lo encontré. Encontré de Remington, me encontré de otras marcas. Pero no tenían el diseño que yo busco. Y les voy a mostrar cuál es. El diseño que le conviene a uno cuando uno quiere secarse el cabello rápido. Bien, entonces decidí comprarme este. Que vi bastantes buenos reviews en internet. Y decidí comprarme lo que estaba en especial. Esto cuesta regularmente como 70 dólares. Y me salió, bueno, ustedes podrán ver el precio por aquí. Y está súper, súper nice. Vino con estas dos boquillas y está excelente. Lo utilicé en esta semana. Ya no se va a notar tanto porque ya yo me hice unas trencitas. Y me las solté para darle como estas curvy lines a mi cabello. Pero seca bastante rápido. Y le da como ese brillo al cabello. Me encanta este blower. Realmente lo voy a tratar de cuidar mucho. De que no se me caiga para que no me pase lo que me pasó con el otro. El diseño, el diseño que yo busco en un blower es esto. Que tenga esto de aquí bastante estrecho. ¿Por qué, chicas? Porque si ustedes pueden ver. La mayor concentración del aire va a estar aquí. Y va a hacer que como que al estar bien concentrado. Y esto ayudarlo a expandir el aire. Seque más rápido. Está todo concentrado. Seca bien rápido. Ustedes saben esos blower que uno dice. Ay, pero esto no calienta. Es porque realmente no tiene la boquilla tan estrecha. Si no, la tiene más ancha. Y difumina mucho el aire. Y no va en el área que queremos concentrar. Cuando nos vamos a pasar el blower. Como estaba en drugstore y tenía un cupón de descuento. Y ya tenía el blower en el carrito. Decidí comprarme esto que hace mucho tiempo que le he dado de larga. Son estos de Real Techniques. Son diseñados por las chicas. Que son Pixie Poo. O Pixie Dux. O whatever. Dejaré el nombre por aquí porque hoy estoy malísima con el inglés. Y son estas brochas que están preciosas. No las he utilizado todavía. Sé que tienen muy buenos reviews. Sé que son súper suaves porque las destapé. Les voy a mostrar. Powder Brush. Y su loguito. Justamente para los polvos. Está muy bien de tamaño. Es sintética. Y es súper, súper suave. Blush Brush. No es un log. Y esta es para el blush. Que también está súper suave. Y me encanta el mango rosado. Muy bonito. Súper profesionales. Son bastante económicas. Y súper bonitas. Muy comparables con otras que tengo. De tal vez mayor precio. Y nada. Cuando las use les voy a decir qué tal. Y nada chicas. Hasta aquí mi video de compras. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este video. Si no se han suscrito. Suscríbanse. No se resistan. Háganlo. Oh. Quiero mandar un saludo especial. A las chicas de Brasil. Sobre todo a mi suscriptora favorita. Dejaré su nombre por aquí. Estoy súper sorprendida de que de Brasil me sigan. De verdad. De verdad. Súper, súper sorprendida. Un súper, súper y mega abrazo y saludo para ella. Y sobre todo para todas las chicas que me siguen de otros países. De verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Esto es súper heavy porque me estoy volviendo internacional. Querida. Es internacional, you know. Espero estén pasando unas Pascuas súper chulas. Hayan ido a la playa, han descansado mucho, hayan dormido, hayan comido bichuela con dulce. El que es dominicano me entiende. Espero que hayan disfrutado mucho este video como yo disfruto mucho hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga. Las quiero mucho.